El día de ayer se modifica esta calificación y es que de México estar en triple B, que se le conoce como una calificación negativa, está en triple B más. Digo, son términos ahí extraños de parte de las calificadoras, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando la oposición decía, es que van a ahuyentar a la inversión extranjera? López Obrador, por el miedo que van a tener los inversionistas, no van a querer invertir en México, eso va a traer pobreza, va a traer falta de empleos en el país. Nada más alejado de la realidad. El 2021 y lo que va del 2022 han sido años en los cuales la inversión extranjera ha sido histórica. Nunca antes se había invertido tanto a nivel internacional en territorio mexicano. A pesar de la calificación triple B que teníamos, que era como que malona. Ahora se modifica todo esto y Standard & Poor's modifica para darnos una mejor calificación. Ahora México es una economía estable. ¿Qué quería decir triple B? Quería decir, se puede invertir, pero existe cierto riesgo para tu capital. Triple B más, quiere decir, se puede invertir y se garantiza que el capital que están invirtiendo, pues no corre riesgos. Que la economía y que la moneda están estables. Vamos a ver. Y es que el presidente habló sobre esto el día de hoy. La calificación de Standard & Poor's demuestra que México tiene finanzas sanas. El presidente López Obrador dijo este viernes que la mejora en la calificación de México que realizó el miércoles, la agencia de calificación de riesgo de Estados Unidos en servicios financieros, Standard & Poor's, se debe a que en el país hay finanzas sanas y le permite estar bien posicionado ante el mundo. Hubo una calificación favorable porque se considera que México tiene finanzas sanas y pues nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. Subrayó el presidente este viernes. Vamos a ver qué se trata esta calificación. La calificación de México modifica a estable la perspectiva de México. Standards & Poor's, Global Ratings, modificó de negativo a estable la perspectiva de México debido a su posición fiscal, el sano manejo de sus finanzas públicas. Es decir, en general, tal cual. La calificación de México no va en base, con base a los empresarios, no va con base a cómo se... No, 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 no. Tal cual. Se va a cómo está funcionando la administración federal, cómo está funcionando el pago de los impuestos, cómo está funcionando México con las empresas internacionales, que no haya problemas, a pesar de los litigios que se están viviendo en contra de Iberdrola. Esto no ha generado inestabilidad económica en nuestro país. ¿Por qué? Porque a las empresas que están jugando bien, que están jugando, pues sí, con todas las de la ley, México está garantizándole su estadía. Dice, la perspectiva estable incorpora a los complejos desafíos fiscales en Pemex y CFE una ejecución fiscal soberana cautelosa, menos incertidumbre sobre la política energética y avances en la inversión del sector privado relacionados con el comercio. Según la agencia, los altos precios del crudo están mejorando los indicadores crediticios de Pemex, pero la débil liquidez de la empresa continúa afectando su perfil crediticio individual. Es decir, sin duda alguna, aunque no le guste a muchos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues si alguien ha beneficiado es a la industria petrolera, dentro de ellos a Pemex. ¿Y a poco no es curioso que se da esta calificación de estándares and pools? Pues primero que nada, una semana antes de la reunión con Biden y otra, una semana después de la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Es decir, los mercados internacionales reaccionan a la inauguración de Dos Bocas y cómo México va a mejorar su economía debido a que va por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La refinación de sus combustibles. México se acerca hacia la autosuficiencia energética. El que no necesitemos del gas ruso, de la gasolina de Estados Unidos, del crudo venezolano. Bueno, México está avanzando hacia no necesitar, por lo menos en cuestión de energéticos, de ningún país del mundo, de ser autosuficientes. Dice Pemex, aún no tiene un rol crítico para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico como para el ejecutivo de la política energética del país. Aunque esta ayuda ha sido insuficiente para atender completamente las necesidades. Es decir, siguen manteniendo cierta cautela de parte de Standard & Poor's. Digo, si no fuera porque Pemex no lo entregaron en pedazos, en cachos, México no tendría una calificación de triple B más. Tendría una calificación de triple A. Así que las cosas. Vamos a escuchar porque el día de hoy le preguntaron al presidente sobre este tema. ¿Quién le preguntó? Nuestro querido amigo don Arturo Paula. Para preguntarle, ¿qué opina usted de la calificación que se le dio a México recientemente? Y esa sería mi tercera pregunta al señor presidente. Gracias. Gracias. Sí, hubo una calificación favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas y esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. No está mal calificada la hacienda pública del país y además de que las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues se está también demostrando con la estabilidad cambiaria, con la llegada de inversión extranjera. Ayer se dieron a conocer datos sobre el comercio internacional. Pues ahí está parte de la respuesta del presidente López Obrador. Esto también lo habían preguntado el mismo día de ayer, pero es, pues sí, es relevante ver la reacción de los mercados internacionales, sobre todo, no solo relevante, sino contrastante, ¿no? En medio de la crisis que se vive en materia, sí, de energéticos a nivel internacional, en la cual, pues, países como Alemania están expropiando empresas rusas, en las cuales países como Francia están nacionalizando la electricidad. Es decir, en medio de todo esto, que nadie está diciendo que sea malo, era malo por lo menos porque ellos decían que estaba todo mal, que los que hacíamos esas cosas éramos los países del occidente, que estábamos terriblemente corruptos y con nuestros gobernantes dictadores. Pues bueno, esto también se da, la calificación de Standard & Poor's es un respaldo, es una imagen también del gobierno de López Obrador, de la aceptación incluso del presidente López Obrador, como sigue siendo el segundo mandatario, pues, con más respaldo de la ciudadanía. Y ese respaldo también se refleja en materia económica. Se podrá decir, y hay que decirlo, el día de ayer se ajusta a .4% hacia arriba la inflación, y es por eso también que el presidente el día de hoy anuncia que es importante hablar en esta reunión que se tendrá el martes con su homólogo Biden del tema de la inflación, porque en este mundo globalizado al que ellos nos llevaron, este mundo en el que produces en China, ensamblas en la India, sacas la materia prima de Indonesia, la mueves a México. Eso, esa globalización a la cual nos llevó, y no estamos diciendo que sea mala, pero nos llevó el neoliberalismo a nivel internacional, pues eso lo que está arrojando es esto, una inflación brutal. Y cómo contener la inflación, pues, aunque suene rudimentario, es consumiendo lo nuestro. A lo mejor la hamburguesa de McDonald's le van a subir de 40 a 70, pero si en vez de eso tú te puedes preparar algo más orgánico, más de aquí, el tamalito de chipilín sigue costando 11 pesos, ¿eh? Esa es la diferencia, y ese es el contraste, y bueno, hay que ver en qué termina la situación. Entre la reunión de Biden y el presidente mexicano la semana que viene.